Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre OnePassword. Y para no alargarnos mucho la presentación, vamos a entrar directamente a Safari. Estamos aquí en una página en blanco, no tenemos nada. Y en el último capítulo habíamos visto cómo generar una contraseña nueva, cómo guardar o cómo guardaba automáticamente OnePassword una contraseña cuando la ponemos por primera vez y cómo guardarla de forma manual. Además de rellenar automáticamente las contraseñas en una página con atajo de teclado, también podemos directamente, estamos en cualquier otra página, hacemos clic sobre el botón de OnePassword, nos vamos a sobre inicio de sesión, elegimos a dónde queremos ir, imagínate que a Dropbox, pincho sobre Dropbox y me lleva a Dropbox y no solamente me lleva, sino que además rellena los docos como lo has podido ver aquí abajo. En este caso está mal. ¿Por qué está mal? Está mal porque la página en la que hay que iniciar la sesión no es esta, que aparte recordarás que estaba mal la contraseña, la página para iniciar sesión es esta. Entonces, en este caso está mal, pero bueno, ya nos ha llevado a la página. Si por ejemplo lo hacemos a Google, vamos a inicios de sesión, Google, la página rellena y lo mismo, esta contraseña está mal, pero efectivamente nos ha llevado a la página y lo ha rellenado. Además, no hace falta ni siquiera que pases por encima de inicios de sesión y elijas, sino que directamente en buscar puedes empezar a poner A y ya directamente sale Apple debajo, clic y en teoría debería entrar. Hay algunas páginas que lo hacen imposible, pero en teoría debería entrar. Una cosa que no tiene nada que ver con OnePassword y que a mí me fastidia porque soy así de cuadriculada, es que a mí que esté el icono aquí en la barra a la izquierda me molesta muchísimo. Yo necesitaría tenerlo aquí, que es como mi zona de preferencia visual, por decirlo de alguna manera. Entonces, para arreglarlo es muy sencillo. Clic con el botón derecho del ratón en la barra gris.